Y me pareció como fuertísima, no sé si la pudieron ver todos a la película. Bueno, este castió, él castió para... Ah, ¿sí? Sí, bastante, castió durante un año completo. Pero dio vejez. Dí por primera vez viejo para algo. ¿Cómo que diste viejo? Porque siempre quedó afuera por parecer un niño. ¿En serio? Sí, sí, daba grande. Además tenía una de las escenas más lindas de la película, que es un diálogo con Numa que muere, y que Numa le dice, quiero bailar. Y este le dice, si nunca bailaste, no, pero ahora quiero. Ahora quiero. ¿Y son todos textos reales, palabras que sucedieron? Son textos reales, sí. Wow, 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 qué fuerte. Ese casting fue gigante. ¿Cuántas personas? 8.000, 8.000. Wow. Y durante un año más o menos de trabajo. Yo me acuerdo que el primero que hice fue en febrero y el último en octubre, noviembre, tremendo. ¿Y vos te dijeron que no? ¿Y por qué era viejo? Ese es lo que me pasa a lo largo de toda mi vida. Sí, bueno, todos nos dicen que no los casting, pero durante un año, castear, castear, castear. Sí, nunca me había pasado tanto. Terminás como, no es que los otros no tengan compromiso, pero después de un año conquistás un poco el personaje. Había algo del físico de Urrell que estaban buscando como gente muy... Esto de la obsesión que hablan, ¿no? Sí, vos ves esa obsesión de Bayona, sí. El interlocutor que da la lista es el mismo interlocutor que la dio con papá. ¿En serio? En el momento era notero de Radio Carve y le toca la primer noticia a dar la lista de sobrevivientes con papá. Y ahora la repite con la voz un poquito más cascada. No, pero bien, Tomás, no, no. Estaba bien de vos. ¿Cómo?